Aquí como ustedes pueden ver, tengo mi memoria conectada, pero la computadora no me la reconoce, no me la abre y me marca error, me dice que inserte un disco. Ese posiblemente sea lo que le pase a todos ustedes. Sin embargo, aquí sí me aparecen todas las fotografías. Muy bien, entonces, ¿cómo las podemos recuperar? Si tienes una tarjeta SD, micro SD o USB y tienes fotografías, videos y no abren, puedes utilizar este programa para recuperarlos. Este programa es gratuito, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y en un comentario fijo, y funciona excelentemente bien. Es increíble que hay una herramienta de este tipo que sea gratis aparte, entonces vamos a utilizarla y vamos a recuperar tus fotos y tus videos. Vamos a descargar el programa. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a instalar el programa. Le vamos a dar que sí a la pantalla que aparece y vamos a dejar que se instale. La ponemos en español, le damos en OK, Siguiente, le damos en Instalar RFoto en este equipo, le damos en la palomita, en Siguiente, Aceptamos los términos, Siguiente, Instalamos. Muy bien, y ya tenemos instalado el programa. Una vez que abrimos el programa, ustedes van a poder ver todos los discos que tienen y todas las memorias. En este caso yo tengo mi memoria que es una HP y es de 7 u 8 GB. Entonces la abro y aquí me aparecen todo lo que hay en la memoria, a pesar de que, si ustedes recuerdan acá, yo cuando traté de abrirlo en el equipo, me aparecía que había un error que insertara disco. Entonces a pesar de eso, aquí sí me aparecen todas las cosas. Si a ustedes no les aparecen aquí, lo que pueden hacer es poner un escaneo profundo. Entonces le dan en Escaneo Profundo, tienen que esperar a que termine la exploración y entonces le deben aparecer todavía más cosas de las que les aparecen al inicio cuando abren su memoria. Bien, si ustedes ya tienen todas las fotos que quieren o los videos, le dan acá y aquí les deben aparecer los videos que tienen. Muy bien, en este caso yo tengo aquí ya todos los archivos que quiero recuperar. Entonces para recuperarlos, ustedes tienen que seleccionar las imágenes. Es mucho más fácil si ustedes se van aquí donde dice Detalles y acá donde dice Nombre le dan en la palomita. Se seleccionan automáticamente todas porque si no va a ser un trabajo bastante largo, especialmente algunos de ustedes que tengan 100, 200, 500 fotos o más. Entonces ya que tienen eso, vamos a recuperarlos. Aquí una cosa importante, aquí ustedes pueden seleccionar por carpetas, por tipo de archivos o por estructura de carpeta. Ustedes deben de seleccionar la estructura de carpeta. ¿Por qué? Porque la de arriba tiene un bug y no está funcionando. Si ustedes le seleccionan esta, no les va a funcionar. Pero cuando seleccionan aquí y le dan ya en Recuperar, les va a aparecer que en dónde lo quieren recuperar. Entonces en este caso yo voy a seleccionar la carpeta que dice Fotos. Muy bien, entonces ya me recuperó todas las cosas. Se creó una carpeta que dice Root y dentro ahí están todas mis fotografías. Entonces vamos a ver si es cierto. Aquí tengo mi carpeta. Dice Root, la abrimos. Y aquí están todas mis fotos recuperadas. Como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos todas las fotografías que recuperamos. Recuperamos su tamaño original. No están afectados de ningún modo. Y funcionan a la perfección. Una vez ya que terminan, le ponen en Salir. Y listo, ya quedó todo. Y ojalá que les sirva mucho este video. Y que recuperen todas sus fotos y videos importantes. Esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado este video. Si este video les sirve, les pido por favor que dejen un comentario. Le den una manita arriba. Porque eso me ayuda mucho a que este video llegue a más personas. Gracias, que tengan buena tarde, buena noche. Y hasta la próxima.